Hola a todos, hoy junto a Salvador Livio los invito a conocer la línea de herramientas BACO. ¿Qué podemos decir de las herramientas de mano BACO? ¿Qué mecánico en algún momento no tuvo una herramienta o una llave BACO? En cuanto a la variedad de herramientas, llaves de mano, destornilladores de todo tipo, juegos de cajas de dados completas, crickets sueltos, dados sueltos, dados de gran tamaño, dados de pequeño tamaño, alicates, pinzas, bueno, una línea extensa y toda con garantía de por vida. Una herramienta excepcional. Si ustedes quieren este tipo de herramientas, toda esta gran variedad la pueden conseguir en Salvador Livio.